con mi saludo oración y bendición en este séptimo día de la novena estamos invitados a transformar la historia con el señor cada uno de nosotros vive su propia lucha en la vida ordinaria pero cuando esa lucha es una lucha con dios al centro es más llevadera porque él nos abre el camino nos da las luces necesarias para vivir nuestra propia historia como una historia de salvación es historia de salvación porque dios está al centro de la vida al centro de nuestras familias de nuestros pueblos de la comunidad particularmente en familia aprendamos a vivir nuestra historia con esfuerzos a veces pero con dios al centro en él vivimos nos movemos y existimos es el señor de nuestra vida y de nuestra historia cuando la humanidad saca a dios de su historia fracasa se hunde en el abismo nosotros como creyentes mantengamos los firmes en la fe fortalecidos en la esperanza y animados en la caridad porque dios está al centro de nuestra historia personal familiar y de nuestro pueblo que dios al centro de nuestra vida derrame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros y nuestras familias y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes bendigamos al señor demos gracias a dios y